Insuficiente los cuartos de hotel del municipio de Bacalar para los visitantes locales y extranjeros que han elegido este sitio turístico para pasar sus vacaciones de Semana Santa, provocando que muchos busquen otras alternativas y destinos para disfrutar en estos días de azueto, ya que los 39 hoteles con más de 400 cuartos de hospedaje están completamente ocupados y se necesita de al menos dos hoteles y 120 cuartos más para cubrir la demanda que ha tenido en esta Semana Santa. Ya Bacalar por ejemplo en Semana Santa anterior pues había una demanda de más del 100% y este año se espera que también suceda lo mismo, o sea hay una demanda, va a haber una demanda de más del 100% y estamos identificando a aquellas personas que tienen casas de descansos para ponerlas, para que se puedan ofertar durante la Semana Santa y poder cubrir la demanda que tenemos arriba del 100%, o sea no son suficientes ya los hoteles que tenemos establecidos para cubrir la demanda. Sin embargo, a pesar de que hay empresarios hoteleros interesados en este destino, no están atrevido a invertir debido a que el Ayuntamiento de Bacalar aún no concluye con su plan de desarrollo urbano y su programa de ordenamiento ecológico local que permita garantizar el uso de suelo y tener la certeza jurídica de la tierra. De hecho hay intenciones de construir cinco hoteles más, hay gente que ya llegó a Bacalar y nos ha expresado su deseo de construir hoteles, sin embargo yo señalaba en la entrevista que estamos ahorita haciendo el análisis del PDU y POEL que es lo que ellos quieren, la seguridad por las densidades que hay, entonces eso debe estar en seis meses listo para que realmente tengan certeza jurídica. Para esta Semana Santa Bacalar espera recibir más de 20 mil personas, principalmente visitantes de Chetumal, Yucatán, Campeche y de varias partes del país como resultado de la promoción turística realizada en este año. Para Notivision, José Palma.